La controversia Luna Bella volvió a hacer de las suyas encendiendo las pasiones de los internautas en Instagram, donde compartió una cachonda imagen en la que deja ver su impúdica retaguardia. Luna Bella hizo magia revirtiendo el gélido clima con una atmósfera que calentó a sus más de 94.000 seguidores de la red de la camarita. En la imagen Luna aparece agarrada de un tubo, objeto que últimamente roba la atención en sus shows pues se ha convertido en el deporte favorito de la candente estrella, el poledance. Beauty's Post on Instagram Libertad Recuerdo las primeras veces que escuché que me llamaban, puta, fue en mi adolescencia, me sentía tan mal, agachaba la cabeza, me sentía nada, inferior, sin valor, me sentía basura, me dolía. Corría a mi cama y con la almohada en la cara lloraba en silencio y otras veces a gritos. Cuando crecí, cuando abrí los ojos le hallé un nuevo sentido a esta palabra, cada que leo en los comentarios que alguien me llama así, en vez de molestarme me da felicidad porque para mí ya no significa un insulto, al contrario estoy leyendo, puta igual a libertad. Ese es el sentido que le encontré yo, pero de cada quien depende desde qué ángulo lo ve, no cualquiera tiene la capacidad de entender, recuerden que vivimos en un mundo donde abundan las mentes cerradas. Me di cuenta que esta palabra me la dicen cuando me atrevo a hacer cosas que ellos jamás por miedo al que dirán. Buscan la manera de quererme reprimir como ellos lo están, les arde que yo disfruto mi sexualidad a los cuatro vientos, públicamente, sin pena, sin prejuicios y sin tabúes. Les aterra la mujer que domina su propia vida, su propio cuerpo, les aterra tanto que rompa las cadenas y que alerte a las demás y se les caiga la venda de sumisas, te pendejas. Les molesta que sea feliz siendo yo, compartiendo mi esencia, así sin más. Con la frente en alto. Creen que con llamarme así me voy a apagar, pero entre más me la dicen, más fuerte, más segura soy y brillo con más intensidad. Doblegarme es algo que ya jamás podrán porque ahora sé lo que soy y lo que valgo. Si hablar directo, sin máscaras, transparente, si ser sincera y real, si ser libre me hacer ser una puta, entonces con orgullo digo, no soy puta, soy p-u-t-i-s-i-m-e-a. Aposts a red by un suspiro de luna, arroba a suspiro de luna, on deck 19, 2018 a 2 y 44 de la tarde PST. Su atuendo está compuesto por un conjunto íntimo de dos piezas, brasier y tanga en color negro con transparencias que hacen notar su abultada retaguardia. El toque navideño no podía faltar y por eso la bella ex-actriz incluyó una larga serie de luces que se deslizó por su cuerpo y agregó un poco de claridad a la imagen. En la sugerente instantánea, Luna recordó a sus seguidores que el final del año está cerca e incluyó un mensaje con los propósitos que piensa cumplir en 2019. Aún falta para el año nuevo, para decir tus propósitos pero yo ya tengo el primero, seré el doble de disciplinada que este año en mis clases de danza aérea, hula, canto, ukelele, malabares y pole dance. Como era de esperarse, la publicación obtuvo más de 4.000 mi gusta en pocas horas y debido a que los comentarios de la exuberante dama están cancelados, ningún mensaje de los que acostumbran a chulear a Luna se hizo presente. Luna bella desactivó la función debido a que encontró un nuevo amor, lo cual no le permite conocer las opiniones que su apasionado público le brindaba, así lo hizo saber en un mensaje que se puede leer en su descripción de Instagram. No soy lo que imaginas que soy, solo me gusta compartir mi sensualidad como arte. No me hagas propuestas indecentes que ya tengo un amor real. No me hagas propuestas indecentes que ya tengo un amor real.